Desde mañana, Mario Pergolini volverá a estar en pantalla al frente de un noticiero. Sin embargo la plataforma por la que saldrá no es la de la televisión tradicional. El ex conductor de CQ se hará un informativo digital diario con el formato live de Instagram, usará los efectos propios del canal y tendrá un estilo informal como el que caracteriza a la plataforma. El horario de salida del envío en vivo será a las 19.50 y la duración del programa será de entre 10 y 12 minutos. Luego de esta salida, el contenido quedará hasta la mañana siguiente en la cuenta de filo.news en Instagram. Los menores de 40 ya no ven noticieros. Hoy me cuesta mucho encontrarle un sentido a ser parte de un canal de noticias como TN o C5N, afirma Pergolini y cuenta que todos los años le ofrecen que vuelva a la televisión. Sin embargo, él considera que el presente y el futuro del consumo mediático no está en la televisión tradicional, sino en la combinación de los formatos que respondan a dar contenido en donde las audiencias eligen estar. Por este motivo esta apuesta de Pergolini está dirigida al público joven, que encuentra en Instagram su vínculo con amigos, curiosidades, entretenimiento e información. Ese es el target principal a que se dirige la propuesta, aunque, según afirma, también confía en que a medida que se vaya difundiendo esta iniciativa las audiencias con mayor edad comenzarán a usar este tipo de redes para informarse. Gracias por ver el video.